Creo que más que medida a tomar, tienen que sentarse a trabajar y sacar, tratar la nota y sacar el aumento porque no hay otra alternativa. Sandro, ¿qué porcentaje pidieron ustedes? El 30%, o sea, el aumento que se les dio a los taxis, exactamente el mismo. ¿De un 30%? Sí, del 30%. Recordemos que hace ya varios meses que ustedes en el año, ¿qué aumento tuvieron? No, nosotros estábamos atrasados un año en la tarifa, el último aumento fue el año pasado, tenía que ser el próximo en abril, la polinómica no dio porque, bueno, la realidad dice que la inflación es del 40% al 35% y el gobierno dice que es menos, no, entonces, no dio la polinómica, se sumó a la baja del 5% del combustible y después de abril empezaron los aumentos de toda la semana. Aparte, bueno, a esto hay que sumarle no solamente al combustible, hay una serie de gastos que tienen ustedes. Es que con el combustible sube todo, suben los autos, subieron el 40%, las cubiertas subieron el 40%, o sea, o están equivocados los comerciantes o alguien está mintiendo, no cierran los números con el tema de la inflación. Creo que eso fue el problema de que no se aumentó. Y bueno, ahora suma que no se trató la nota que presentamos, y bueno, yo la semana pasada estuve viniendo y el único que estaba era Solari, y bueno, él solo no puede hacer nada. Él tiene todo el proyecto armado, todo, pero si los compañeros de la comisión no aparecen, no hay firma y no hay proyecto. ¿Necesita el acompañamiento? Y sí, necesita la firma de la comisión. Se tienen que juntar los seis de la comisión y bueno, estaba él solo. Sandra, aparte, bueno, hay que tener en cuenta que la preocupación de ustedes es que ya queda una o dos sesiones de este Consejo Deliberante. Sí, la preocupación es esa, y bueno, yo creo que más preocupada tienen que estar los taxistas, que si nosotros no aumentamos. Creo que el problema no solo es nuestro, sino que es de ellos también. Porque ellos ahora, al haber aumentado, nosotros quedamos muy abajo y ellos no están trabajando. ¿La mayor demanda ahora es para ustedes? Sí, sí, totalmente. Y están quedando mal ellos y la realidad es que nosotros tenemos que haber aumentado y no se trató el aumento. ¿Y ahora, bueno, sí, la comisión los recibió? Ahora están reunidos, así que vamos a ver quién sale de esta reunión. Yo creo que va, bueno, hay una sola solución, aumentar, no hay otra.